Con más de 40 años de trayectoria educativa en el centro del país, la Universidad ETAC es una institución con gran compromiso con la educación, accesible para jóvenes y adultos que desean estudiar, programas de preparatoria, licenciaturas, licenciaturas top para personas que trabajan y posgrados. La Universidad ETAC cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública en todos los programas que ofrece, además del reconocimiento de la Secretaría de Salud en sus programas de enfermería y nutrición. La Universidad ETAC cuenta con cuatro campus, Coacalco, Chalco y Tlanepantla en el Estado de México y el campus Tulancingo en el Estado de Hidalgo. Conquista tus sueños en la Universidad ETAC.